Vamos a ir directamente a Santa Cruz en breve, pero antes quiero contarles de que el pasado 9 de septiembre se ha encontrado en Santa Cruz el cuerpo de una joven mujer en estado de gestación. Se presume que se trata de un caso de feminicidio. Le pido con el corazón en la mano que atrape a este asesino, porque es muy doloroso lo que estamos viviendo. Trágico final de Viviana Ojeda. La joven mujer apareció muerta al lado de un camino cerca de la comunidad de Sombrerito. En la jurisdicción de la guardia en el departamento de Santa Cruz, la joven tenía 21 años. Viviana se encontraba desaparecida desde el 5 de septiembre. Según la policía, la mujer murió estrangulada y sus restos fueron arrojadas a matorrales. Puesto que se trata como causa de la muerte, una asfixia mecánica por estrangulamiento. Si tenemos dentro del cuaderno de investigación que se habría agarrado un arma blanca, en este caso un cuchillo, y se atentó contra la humanidad de esta persona. La mamá de la joven señaló que los tatuajes en el cuerpo de su hija permitieron identificarla y lamentó que Viviana estaba embarazada. Acusa a la expareja de Viviana de ser el autor del feminicidio. Pido al ministro de gobierno, por favor, por favor, se lo suplico, den con el paradero de este hombre. Había una relación demasiado tormentosa, obsesiva entre ellos. La visión de los informes se nota que ha sido una relación tóxica, obsesiva. Después de las declaraciones de la mamá de Viviana, Jaime Copa Mamani, su expareja, apareció desde la clandestinidad en un video en el que dice estar escondido y aseguró que no mató a su expareja. Pero dice que se entregará a la policía con la condición de que le brinden las garantías necesarias a su familia, puesto que asegura que ha sido amenazado de muerte. Según familiares de la víctima, Copa era violento con ella, lo que la llevó a denunciarlo en alguna oportunidad. Pero aseguran que las denuncias no progresaron. Según un video publicado en redes sociales, se ve a Viviana y a su expareja discutiendo adentro de una movilidad. Según las investigaciones, aseguran que después de esta pelea, desapareció Viviana. Hasta el momento, la policía continúa con las investigaciones para dar con el responsable del fatal asesinato. En pasada suena se ha escuchado ya declaraciones justamente de Javier Copa, que en este momento está siendo buscado por la policía. Veamos lo que dice él con relación a la muerte de esta joven. Yo quiero declarar literalmente, esa noche sí fui, hablé con ella. ¿Ella llamó para que venga a su casa? Sí, efectivamente tengo los mensajes, tengo chat, tengo todo, donde ella me dice que vaya y yo le digo para qué. Ella me dice, tengo control mañana, me toca mi control, tenés que llevarme. Yo le digo, pero que te lleven tus hermanas. No, que es tu obligación llevarme y que si no me llevas yo te voy a demandar. Siempre grabo videos porque siempre cuando yo me junto con ella terminaba mal en discusión y todo eso. Es en delante de gente, estando solo, estando hasta conmigo, ese día se pasó. Porque inclusive quiso golpearme y golpeó a mi hijo. ¿En qué momento ella bajó de tu vehículo? Bueno, ya cuando vamos avanzando, ya vamos para la doble vía y ella empieza a hacer maniobras. Si pueden ver las cámaras y todas esas cosas, intenta hacerme chocar y yo le digo, bajate, bajate. ¿Por qué se van hacia el lado de la doble vía de la guardia? Justamente porque le habían dicho a ella que hable con mi hermano porque yo le hacía caso a mi hermana. En el sentido de que yo podía, mi hermano podía decirme calmate o intervenir para que nosotros nos sigamos peleando. ¿Tu hermano vive por esa zona? Sí, 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 vive por el kilómetro 9. Y efectivamente ella después me dice, me voy a juntar con Boris y sobre la avenida, la doble vía, ella se guarda, se baja. Y ella junta. No, no, ese momento estábamos en el calor de nosotros con ella, yo no veía bien, pero era sobre la doble vía de la guardia, sobre la avenida. Si usted no mató a su expareja, a Viviana Ojeda, ¿quién la mató? Eso es lo que no sabemos y desearía y quiero que la policía, las investigaciones, porque supongo que hay investigaciones que hacen por ahí, todas esas cosas, donde pillan huella. Esta fue la entrevista lograda por nuestro periodista de al día, Joaquín Luna, y estamos ya con Claudia Limpias. Claudia, tengo entendido que estás en el velorio justamente de la víctima. Gracias, Miriam, así es, me encuentro en el velorio de Vivian. Bueno, mis condolencias para la familia de Viviana Ojeda, esta joven que tenía seis meses de gestación y que murió de una manera cruel. Tenía múltiples golpes en la cabeza, en el rostro, además de que fue estrangulada por lo que nos cuenta la mamá. En este momento, señora, ¿usted qué le responde a los videos de la expareja de Viviana que dice que él no la mató? Él la mató. Yo le digo a él, Javier, vos sabes muy bien, no mientas lo que estás hablando. Todo lo que estás hablando es falso porque mi hija no se puede defender, no ensucié la memoria de mi hija. Tener un poco de respeto, por favor. Tú sabes muy bien que fuiste tú lo que ibas a buscarle a mi hija cada vez. Y yo soy testigo. Un día, una semana antes de su cumpleaños de mi hija, fuiste a buscarla. Que sí, le dijiste a mi hija, la llamaste diciéndola que querías hablar conmigo y con mi hija sobre el bebé. ¿Por qué mientes que nunca la buscabas, que no la llamabas? Si todas las veces yo veía las llamadas y los mensajes que vos le hacías a mi hija. ¿Por qué mentí? ¿Por qué no das la cara? ¿Por qué no sos un poquito hombre de aceptar las cosas malas, lo que has hecho? ¿Por qué mienten? ¿Por qué le hiciste eso a mi hija? ¿Por qué estás hablando de tantas cosas feas, calumnias para mi hija? Respetar su memoria de mi hija. Yo solamente te pido que te presentes y aceptes lo que has hecho, todo lo que le has hecho a mi hija. ¿Por qué estás mintiendo? Tú sabes muy bien. Yo también he sido testigo de lo que le has hecho a mi hija cuando venía pegada, le mordía sus labios, venía toda moretona. Y yo te reclamaba a ti que me decías que ella misma se hacía. Da la cara, ¿por qué escapaste? ¿Por qué no da la cara? Decí que no la mataste. Entonces, si no la mataste, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué te escondiste? Da la cara. Me encuentro también, Miriam, con la hermana de Viviana. En ese momento lamentamos lo sucedido. ¿Qué tiene para decirnos al país? Él, ahorita, está ventilando tantas cosas que entre ellos pasaban. Él está diciendo que era compulsiva, que le pegaba, que le agredía. Pero si mi hermana era así, ¿por qué lo buscaba? ¿Por qué la buscaba mi hermana? No vivía, estaban separados. Estaban separados. Pero el pelado la tenía cuando a él le daba la gana. Ese día, ese lunes, en la noche que desapareció mi hermana, él fue a buscarla. Y él, ahorita, está mostrando tantos videos, está victimizando, está ensuciando la memoria de mi hermana. Ella ya está muerta. Ya nadie nos la va a devolver. Y está ventilando tantas cosas. Ya ella no se puede defender. A ver, ¿por qué viene mostrando su video para hacerse la víctima? Así como él dice que mi hermana tal, 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 ¿para qué la busca? Hasta sus mismos amigos saben. Él la llamaba a las 3 de la mañana, mi hermana salía. ¿Por qué ella le hacía caso a Javier? Porque estaba enamorada. Sus amigos le decían, déjalo, déjalo, tantos chicos que hay. Y ella seguía, seguía, seguía. ¿Por qué? Muy bien, gracias Claudia. Estas son las declaraciones de la hermana y de la mamá, de la víctima, de esto que todavía se está investigando. Porque en las últimas horas también se ha sabido de que un grupo de personas habría sido aprehendida también con fines de investigación. Así es que la policía está realizando todavía su trabajo. Habrá que esperar que sale con relación a este caso. Nos vamos a una pausa, enseguida tenemos más aquí en Viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!